Mirad como maman. Vamos a hablar de la cría y reproducción de las cobayas. Hola amigos, hoy contestaremos alguna de vuestras dudas acerca de las cobayas y sus crías. Tenemos a Antonio, como siempre, a ver qué nos cuentas. Tenemos una cobaya en casa y ha tenido crías. Normalmente, ¿cuántas crías puede llegar a tener? Pues lo normal es que una cobaya tenga entre una y como máximo, máximo, máximo cinco. Pero lo normal es que ronden las tres crías, dos, tres, hasta cuatro, cinco ya es muy raro. Cuéntanos un poco sobre el ritmo este que llevan desde el primer día que nacen hasta que dejan de mamar, por ejemplo. Bueno, como ves, estas son cobayitas que ahora tienen dos días, o sea que realmente acaban de nacer y ya nacen muy formadas. Tú recibes muchas consultas acerca de qué tenemos que hacer, que si hay que hacer algún cuidado especial. Lo normal es que no. O sea, la madre cobaya suele ser muy buena madre, aunque nos parezca que no. ¿Y por qué nos parece que no? Porque claro, ya las crías son independientes, o sea, cuando nacen son al 50% independientes, porque no necesitan leche exclusivamente, sino que desde el primer día, desde la primera hora de vida, ya arrancan y se ponen a comer verduras, sobre todo las hojas verdes, brotes verdes, incluso césped y hieno fresco, lo pueden comer desde la media hora que ya han nacido. Una de las dudas más grandes de nuestros seguidores y amigos es qué hacemos cuando la cobaya no da de mamar a las crías. Bueno, en principio asegurarnos bien, porque a veces parece que no las da de mamar, pero no las tiene que estar dando de mamar todo el tiempo, sobre todo porque, como hemos comentado, son bastante independientes desde el primer momento que nacen. Pero si hemos tenido un accidente con la mamá, o sabemos seguro que es que no las da, o las ha rechazado, no las da de mamar, podemos suplementar con leche para gatito, con un cuentagotas o con una jeringuita de insulina, leche para gatito, cualquier marca comercial que sea de buena calidad, vamos a poder suplementar un poco, entonces con eso vamos a poder resolver el problema. No le daremos más de aproximadamente unos 10 mililitros en todo el día, porque ya os digo que la leche solamente supone una parte proporcional de lo que comen, no solo comen leche, porque el 50% de lo que toman es el alimento que están comiendo sus padres. Perfecto, entonces como el gran cambio que dan, porque de aquí a los dos meses más o menos podemos estar tranquilos, comen normal, juegan, son activos. ¿Qué pasa después de los dos meses? ¿Cuál es precisamente el momento en el cual ya son aptos para reproducirse? Bueno, en los dos meses ocurre un cambio importante, ya digamos que se independizan, pero hasta los tres meses y medio o cuatro meses no son maduros sexualmente. Maduros sexualmente es que si un macho monta una hembra ya la puede dejar embarazada, pero no es tampoco la edad ideal. Bien es cierto que en cobaya tampoco interesa demasiado retrasar esa edad del primer parto, si es que lo que vamos a querer es reproducir con las cobayas, porque si lo retrasamos demasiado, los huesos de su pelvis, que es realmente el canal por donde el cachorro va a nacer, ya se han osificado y como son cachorros que nacen tan grandecitos y tan formados, muchas veces si ya ha parido demasiado adulta o va a parir demasiado adulta, esos huesos están cerrados y el cachorro no cabe y es un embarazo de riesgo, o sea que es muy probable que vaya a acabar en cesárea. De tal manera que la edad ideal en torno a la que se recomienda el primer parto de la cobaya son seis meses. ¡Gracias!